9-5-5, Eva va a gatas, por favor, coge, por favor, Eduardo, que se vea, pero no entiendo, ahí, ¿qué hacías? ¿Qué estabas haciendo ahora? ¿Pero por qué dices nada? ¿Pero por qué? ¿Qué estabas haciendo? Es que no puede ver el bote del hidroalcohol. Porque tenía que estar bien colocado, que estaba en el suelo, y entonces, ¿por qué colocado? ¿Este bote es de...? Muy bien, de verdad, yo, todo esto, luego, no me extraña que, la verdad, que trasiego... Yo estoy trabajando y viene aquí andando a gatas, esto es una sensación un poco, en fin, sorprendente.